¿Qué tal otra vez? Bienvenidos de aquí al canal de la Tóngriz Un segundo lo dejamos, a ver Bien, suena que hay que estar allí Vamos a subir aquí Ey, Fetch Ey, Abigail, quizá vale la pena mencionar que ese puente fue destruido como el 520 por el DUP Ey, sin poderes, aún no existe el puente que nosotros los conductores no podamos cruzar, ¿verdad, D? Vale la pena intentarlo, Rage Bien, parece que están en manos de confianza y completamente competentes ¿Por qué no me llamas, si llegas allí? Amigo, ¿cómo logras soportarlo? Paga las cuentas, me dirijo al puente Ok No sé ni qué puente espero Voy para allá No sé si quedarme con el humo, ¿eh? Tengo más desarrollo del humo No voy a llegar Ah mira, y aquí también hay una de aquí Muy bien No, jesús, no me la creo Ah mira, me dejó aquí, aquí viene Ah, ya está, es que creo que tengo más puntería con este que con el otro, ¿eh? Bueno, voy a llamarme al león, a ver si me sirve ahora A ver si tengo también movimientos Ah, sí, movimientos, láser, rayo fósforo ¿Qué es esto? Rayo interpso, soluciones, destruir equipamiento, vehículos, enemigos, requiere munición potente Pues me llevo a este Este igual lo mejoramos ¿Qué es esto? Mmm, rentiza más, bueno La velocidad de la luz es la tarea foco láser Velocidad ilimitada Ok, a ver si está bueno Bruja de movilidad Absursión rápida Ya está Bueno, por lo menos esto me sirve para movernos más rápido 38, no, no es para este lado Tengo que ocupar este Tengo que ocupar este Y... No 7, 6, 5, 6, 6... Hacer una misión especial esta mañana Fue una de las peores cosas que tuve que hacer Tuve que supervisar la captura de gente con resultados positivos del gen de conductor Lo sacamos de esos grandes cercos sospechosos amarillos que se ven por la ciudad Tuve que sacar a veinte personas de esas jaulas a la fuerza, me rogaban que los dejara ir, una mujer me preguntó a donde la llevaba, le dije que iría a un lugar seguro, donde nadie la lastimaría, y que cuando todo terminara podría irse a casa, espero tener razón esta vez. Ok, es que si no lo someto, eh, donde estan? Ah, creo que es aqui arriba, no? Sube por aqui? No, no, sube por aqui, vaya. Uhhh, uy, bueno. Ya esta. Ok. Tuvemos esto. Listo. Ehm. Bueno. Je, bueno. Ehm. Oh, mala jugada, amigo. Bueno. Esto será increíble. Torretas automáticas, eso es trampa. Ya esta. Ja, ja, ja. Resulta que su talón de Aquiles está en sus traseros. Ja, sabía que podías, eh. Solo debo seguir saltando por esas torretas automáticas. Easy peasy, bro. Dios. Esas cosas son persistentes. Como me escucho? Casi me mata, wey. Sí. Ya y esto. Bueno, 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 bueno. Ya está. Ya no. Ok Ya está Ya casi llego Bien Eso es una brecha Un auto no sirve de mucho ahora Salvo que sea una plataforma de salto Fuerte que sí, ahora sí me dio uno bueno Vamos Bueno ¿De dónde estoy? Uy, uy Ya casi Pero no Ahora sí, déjame ver Porque aquí ya me están llamando Pero la neta Antes que ni voy a contestar El chile Por fin decidieron dejar de ocultarse Tras sus juguetes, eh Uuuu Ya está Al lado bestia Ya está, ahí está Este también Y falta esterador que está aquí Ya está Ya casi llego Ya casi llego Acabo de dejar un rastro de cuerpos y rayos por el puente Fetch Malditas chiquitas Bueno Muchacha Eres un peligro para los puentes ¿Sabías? Entonces sabes quién soy Ah, sí, sí Eres la que me tenía atrapado hace unas semanas Y solo Me dejó escapar Has cambiado desde entonces Si te refieres a lo del humo Sí, eso es nuevo Oí que aprendiste Un nuevo truco Expandiste tu arsenal Bien, no sé dónde oíste eso Es decir Soy solo un simple tipo de humo Bueno, 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 bueno Uy No, 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 no Bueno, 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 bueno Ah, eres un tipo grande Uy, fuga, 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 fuga Ah, cuanto más grandes son Más pequeño me siento Ok Fuga Ay, no mames, me dio Uy Ya está Oye, pero ¿de dónde me están entrando? Ya está Otra vez Chincuetes Otra vez No me les estoy queriendo, eh Uah, uah Ya está, ¿no? Mira tú Ok Por si le ayudas Ah, sí Quizá yo, sabes, mentí sobre lo del neón Pero Escucha, creo que puedo ahorrarnos mucho tiempo aquí Solo necesito Absorber Un poco de tu poder Es todo Tú quieres que solo te dé mi poder Es decir No tanto como para hundir puentes o algo así Pero Suficiente para quitar tus dagas de concreto de mis amigos, ¿sí? Y luego de eso nunca más Me verás de nuevo Tengo una mejor idea Ya que me serías inútil si estás en tu pequeña Kazucha ¿Qué tal si te quedas aquí? Creo que me gusta más mi idea Hmm 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 Me decepcionas What? no mires hacia abajo, no mires bueno bueno y no tengo yo mirada bueno no se ni como llegue aqui, pero esta bien ok, misión completada prueba la prueba vamos, hacemos la prueba ya esta fuga para arriba no se hace mal creo que cuando me agarra tiene un poco de retraso ¿no? ¿dónde está este broder? ya está, ¿no? ya está, ¿no? ya está aquí abajo tengo uno de estos vamos a pintar lo que parece una paleta y la última y la última no se hace mucho bueno, parece una rosa más que una paleta un hombre, un plan y una lata de aerosol bueno eh, es para este lado fíjate que no sé si se va a agarrar el este porque creo que es más rápido el el, el, ay, el neón, pero la neta no se, oh, mira ya está ya está yo diría que si es más rápido el neón, ¿no? no lo sé, ya va muy loco vamos a ver ¿de qué trata esta? ¿de? estoy dentro de un control móvil hmm, ta madre ya decía yo algo tenía que hacer el problema es como llego al este del DUP si es un marito soy un héroe fuga ah, es más para arriba hmm vaya listo ya está ¿dónde está? ah, está allá abajo sorry este ¿dónde está la otra? vertebras son bastantes hmm ah, la otra está allá arriba ¿llegará? ah, sí, sí llegó ah, mira, ahí está muy bien muy bien pues ahora vamos a ver ah, es una torreta nada para arriba para arriba para más arriba listo para más arriba para más arriba listo ya casi llego uff ya está ya está 1 2 3 4 5 6 8 ok, ok, ok eh ya está el comando móvil y ya está eso y ahí está saliendo mirones me llevo eso también me llevo esto también y me llevo subbutamar me llevo este también de aquí ¿dónde está? ah, está y sometido 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 y lo y ¿qué? con ya Listo. Ya voy a chupar esto para subir. Ya está. ¿Dónde están los de aquí? Ahí están. Y... Fúperé. Ah, estaba hasta arriba. Eh, el puerco, uy. Quase me caigo. ¿Qué? Pues sí, ahorita voy. Ya está. Listo. Y a ver qué bajito. ¿Cuáles enemigos, güey? Yo no sé si pasándolo en una sola pasada te lo fuente, ¿sabes? Sí, parece que sí. Bye. Tengo que comprobar si pasándole nada más así. Fum, fum, fum. Muy rápido. Bueno, mira. Y ahí pude comprobar nada. Acabo de hacer del mundo un lugar mejor. Bueno, 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 bueno. Voy pa' acá. Sub, pim, 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 pam. Es esa cosa. Guay, guay. Ah, no sé que se disparo. Mientras que... Sí, ¿no? Parece ser que sí. Bueno. Ya está, ¿cuántos son? 56% yo hubo. Hay mejoras disponibles. ¿Dónde está esa mission? Está aquí abajito. 59, 61, 60. Para arriba. 35. 58. 50. 28. 33. 23. 22. 69. 18. 16. 7. 2. 2. 3. 5. 3. ¿Pero está por aquí? ¿Qué? Trajimos a alguien de tu aldea hoy. Estaba bastante maltratado, pero se mantenía coherente. Ustedes los acomis son rudos. Agustín le dijo que tenía un resultado positivo del gen de conductor. ¿Qué? ¿Qué es eso? La miró y solo se echó a reír. Estaba furiosa. La vi usar la táctica de tú también eres un conductor antes. Funciona más de lo que crees. Pero no con tu amigo. Solo siguió riendo hasta que Agustín les dijo que se lo llevaran a Carton-K y se olvidaran de él. Cuando lo arrastraban fuera de la habitación, dijo... Cuando Delcine te encuentre, dile que los acomis envían saludos. Bye. Bueno, pues nada. ¿Hasta qué se queda esto? ¿Qué es eso? ¿Ese es un símbolo de la URSS? Parece, ¿no? A ver qué es eso. Nah, sigue ruso. Bueno, pues nada. Hasta la próxima.